Para poder capturar a Giratina, debemos de llevar a estos Pokémon en este mismo orden. Dialga, Palga, Oxy, Mestrid, Azov. Todos estos Pokémon, si tienen dudas de cómo capturarlos, también los tengo en mi canal. Utilizar un personaje de la región de Sinnoh. Y bueno, para poder cambiar de personaje, lo que requieres es irte a opciones, logo player, luego la opción de chico o chica, boy o girl, y también te va a aparecer la región que necesitas. Cualquier personaje de esa región puede servir, cualquiera, no importa. Vamos a ir a Lily Cup City. Dirigirnos a la Torre Fantasma o MT-Piré. Puedes ocupar Surf sin importar si alguno de tus Pokémon tienen el movimiento Surf, así que no hay problema con ello. Siempre y cuando tengas la MO, es suficiente. Vamos a llegar a la última planta. Muchas escaleras. Y también les recomiendo este... ¿Cómo se dice? Repelente de Pokémon para que no sea tan molesto el viaje. Giratina a la vista. Es momento de capturarle y destruirlo. No, no es cierto. Solamente capturarlo. Espero que me salga Shiny. Vamos. Estoy empezando a creer que el juego me odia porque nunca logro conseguir Shiny. Pero bueno, me tranquilizaré. Nada más lo voy a capturar y ya. Giratina conseguido. Y en caso de que ustedes lo hayan matado por accidente, les sugiero que vayan a la cueva de legendarios. Eso sí, también hay otros requisitos para acceder a esa cueva. Pero de que se encuentran todos los legendarios que han enfrentado, se encuentran. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya ayudado y les haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!